de Juan, anda a buscarla ahí voy, ahí voy, ahí voy ahí van los bomberos a buscarla yo voy yo, eh consiguete el pasito cortito, eh levantala como hiciste con luna como ir caminando, viste cuando vas entrando a la iglesia me produce más terror es más problemático entrar a la iglesia llegaron los novios, hurra que ayuda lo que es el último de todo grande claudio grande para el hilo guinés para allá carrera mar dice que el camino era por allá se equivoco capi todo el día haciendo y viniendo bien 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 bien